Según Oscar Puente Pedro Sánchez es el primo, dice que Sánchez tiene autonomía, porque tiene discurso, también porque se le respeta y lo más importante porque sabe inglés, incluso dice que es mejor que Felipe González, este hombre se debe de pensar que está en el bar tomando algo con sus colegas, mejor no opino más que hoy toca paella y quiero comer en paz, déjame tu opinión en los comentarios. Es hoy incluso mayor que en los tiempos de Felipe González, Felipe fue un líder con mucho predicamento en el exterior, pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el p***o amo, es que es p***o amo. Esa es la realidad, es el p***o amo, y por qué lo es, por qué lo es, porque tiene autonomía, porque tiene discurso, porque se le respeta, porque habla inglés, porque no tiene que estar aislado en una silla cuando la gente habla entre sí, es importante. El p***o amo, y por qué lo es, por qué lo es, por qué lo es, por qué lo es.